Y ahora sí lo ha anunciado la doctora Griselda Ramírez de Carbó con nosotros para charlar con la doctora, ¿cómo anda? Muy bien. Hoy apareció una noticia en los diarios que seguramente les llevó algo de esperanza a muchas personas que habían recibido la liquidación de sus saberes en el marco de la reparación histórica y que consideraban que no era la correcta. Así es. Debido a diversos reclamos que han hecho los abogados, se va a implementar en la página de ANSES un lugarcito donde el que considere, jubilado, pensionado, que considere que el recálculo del haber que le ofrece ANSES está mal, podrá hacer el reclamo correspondiente. Por supuesto, para poder hacer el reclamo deberá contar con la documentación respaldatoria, o sea, cargar las remuneraciones de los 10 últimos años. Si hubiese aumentos por sentencias judiciales o a través de los distintos estatutos de cada una de las actividades, podrá hacerlo. Esto se debe también a que se interpuso un amparo el doctor Trócoli, especialista en derecho previsional, que recayó en el Juzgado Federal de la Seguridad Social número 5, donde él prueba que aplicar el coeficiente que ANSES está aplicando actualmente perjudica en un 43% si se aplicara correctamente la ley de reparación histórica. Y ANSES dice que no tiene una base de datos que le sirva para poder aplicarlo. Exactamente, lo cual no es entendible porque allí está todo. Sí, hoy yo les decía, puedo entender para aquellos beneficios de antigua data donde todo se hacía manual, pero no desde un tiempo a esta parte en que todo está informatizado. Así que ahora hay que invertir la carga de la prueba, como dicen los abogados. Hay que demostrar, uno tiene que demostrar que está mal liquidado. Que está mal liquidado y se reverá cada caso y le ofrecerán un nuevo recálculo de la ver. Tengo preguntas. ¿Cómo no? Eso será en noviembre, perdón, ¿no? Esto es a partir de noviembre, que es la semana que viene. Claro. Cumplí 65 años el 14 de octubre, pero no tengo los 30 años de servicios requeridos por la ley. Si se terminó la moratoria para los hombres, ¿qué puedo hacer? Pregunta Luis. Bueno, Luis, a ver, se terminó la moratoria, pero recordemos que está la prestación universal del adulto mayor, que requiere tener 65 años y, bueno, hay que analizar cada caso. Para el caso de los hombres solteros no hay inconvenientes. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de este beneficio? Que no deja derecho a pensión. Si está casado o tiene conviviente y le pasa algo, el día de mañana no quedaría la pensión para la esposa o conviviente. Pero, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué puede seguir aportando? Cobra el 80% del haber mínimo, accede al PAMI y puede seguir aportando. Y el día de mañana transformarlo en jubilación propiamente. Así que los hombres que no tengan aportes, a no perder la oportunidad y acceder a esta prestación. Doctora Carboise, la jubilación con 7 años de aporte en abril y no sale. Mis aportes son de empleada doméstica. ¿Cuánto demora? Pregunta la ministra. Sí, el servicio doméstico, la verificación de los aportes del servicio doméstico demora muchísimo. Recordemos que en Paraná hay solo dos verificadores que no dan abasto para la cantidad de trámites que se realizan diariamente en ANSES. siguen con la verificación arcaica, digo yo, de ir a preguntar a los vecinos si trabajó, si la conocen, si no la conocen, además de presentar toda la documentación respaldatoria como los recibos, ahora la RT que se exige para las empleadas domésticas, pero demora muchísimo. Y qué puede hacer, interponerle un pronto despacho o interponer una carta compromiso. La carta compromiso se eleva directamente al director ejecutivo de ANSES donde se le reclama que ANSES cumpla con el tiempo que ha estipulado para otorgar cada prestación. Doctora, tengo mi expediente en la caja de jubilaciones de la provincia en la parte de despacho para la firma del presidente desde junio. ¿Por qué tanta demora? ¿Qué puedo hacer? Ya cumplí con los años de servicio y estoy excedida en edad. Soy docente, dice Marta. Me van a hacer pelear con el doctor Elías. Hay alrededor de 1.700 expedientes para la firma en la caja de jubilaciones de la provincia. Bueno, que la caja es deficitaria, que hay distintos proyectos por ahí dando vuelta para armonizar con el sistema nacional. No es novedad, ¿no es cierto? Lo que no se explica es por qué tanto atraso. Ahora, si ella es docente, les cuento que el Consejo de Educación ya estableció que los ceses de los docentes solo se pueden fijar hasta el 30 de noviembre de este año. Y yo creo que es una medida acertada. ¿Por qué? Para evitar, viste que después viene el receso, enero, que salen todos de vacaciones. Es para evitar que los docentes, en este caso, o los empleados del consejo, se queden sin percibir sus haberes por haber cesado con posterioridad al 30 de noviembre. Me quedaron un montón de preguntas, como siempre, y se nos termina el tiempo, pero prometemos que la próxima semana respondemos, hacemos un especial de la doctora Carbó con las preguntas que ustedes nos envían. Venimos atrasados. Venimos así y estamos más atrasados con el doctor Elías firmando el expediente. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.